Haciendo cosas chilas Que bonito se siente acostarse cansado Haciendo cosas chilas Cosas buenas La neta Ahora grabé un vlog que mañana lo voy a subir Si Dios quiere Y me encantó hacerlo Me divertí mucho Yo sé que a ustedes les va a encantar Y le metí más calidad Le metí con una cámara Ahora más perrita Ya no lo grabé con el teléfono A ver que les parece a ustedes Ojalá les guste mucho Te mando un abrazo Amigas pues les cuento que no tenemos nada de gasolina Este va El vato me dejó sin gasolina en la camioneta Ay no Jamás en la vida Ay aceleró el carro Me quiero casar con él Jamás en la vida No sean naco Aquí Anao plebada con toda la manada Aquí en Forum en Culiacán Sinaloa Nos trajimos a toda la gavilla Puro soñador Venimos a grabar unos vlogzones acá con ustedes En la gente de Culiacán Acá andamos para que en estos días chequen Y esperen los vlogs en el canal de Ponchuelas Y en mi canal también Y hay muchas cosas que le hacen especial Lo primero es que es uno de los pocos objetos Que podemos observar a simple vista Ahorita les voy a decir en donde juegan Aquí nos encontramos a mi compa Griegler A todos los soñadores Yo Más y Cristiano Cristiano pariente Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo para compa Yo no tengo parte Ah compa Rango Como se siente viejo Se lo Le va aquí me ando riendo macizo Porque Subí el video del vlog Y salimos regalando tamales Y Y hay una doña que pasó tres veces Tres veces a pedir tamales Y no me di cuenta Ni una nos dimos cuenta Y estaba leyendo los comentarios Y me ponen los minutos exactos Donde la señora aparecía Y tres veces pidió tamales En diferentes lugares Y ahorita me hicieron un meme Que me cagué La risa se lo voy a poner Si ustedes quieren ver Que es la doña que apareció Tres veces en el video Chequen el vlog La neta Me estoy curando macizo Esta madre Porque No manches La gente Todo se da cuenta Uno ni en cuenta Ahí en los videos Pero Chequen el video por favor Desde el momento En que te conocí Tan linda te vieron Mis ojos Fue tal Traigo la muñeca Bien repleta De diamantes Es cierto que ya Pones mis viejos Los que sin Oigan Adaptada toda Aquí en una hielera Pues si no La hielera es esta Adiós Willy Adiós Ya me voy Me voy Me voy ¿Va a dejar el grillo? Don Chuy Pro ¿Por qué te fuiste? De YouTube Obviamente Esta pregunta Se repitió mucho ¿Qué piensas Sobre lo que pasó Con el grillo Y Voldemort O sea El innombrable Yo así le voy a hablar La neta al chile Así me considero Así yo soy Así hablo chile En las cosas Y pues ni modo ¡Hey! ¿Qué rollo plebes? Bienvenidos a un video más De su amigo fiel La vida es muy corta Y no hay de otra Solo queda recordar Tengo de despedirme Y aunque en vida Hice lo que dice Todo se ve más Y cuando están Muy borrón Dime Y no hay de otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!